¡Continuamos con la historia de Cristóbal Colón! ¡Chivetes! ¿Cómo fueron los viajes de Cristóbal Colón y cómo descubrió América? ¡Atención bebés, niños y niñas! ¡Con ustedes, los Chivetes! El primer viaje y el principal. Colón Zarpa de Puerto Palos, el 3 de agosto de 1492. Con 90 hombres navegando en 3 barcos, la Niña, la Pinta y la Santa María. Colón comandó la Santa María. La Niña fue dirigida por Vicente Yañez Pinzón y la Pinta por Martín Pinzón. Se dirigió hacia el oeste desde España a través del Océano Atlántico. Y el 12 de octubre vio a distancia tierra, el continente americano. Y gritó a sus navegantes, avisándoles, ¡Tierra a la vista! La primera isla donde desembarcó le dio el nombre de San Salvador, aunque la población nativa la llamaba Guanani. Colón creía que estaba en Asia, pero en realidad estaba en el Caribe. Incluso propuso que la isla de Cuba formara parte de China. Como él creía que estaba en las Indias, llamó a los nativos indios. En varias cartas escribió España y describió el paisaje y sus encuentros con los nativos. El segundo viaje de Colón fue en 1493. Colón exploró más islas en el Océano del Caribe. A su llegada a la Española, que es una isla del Mar Caribe, Colón y su tripulación descubrieron que el asentamiento de Navidad había sido destruido con todos los marineros masacrados. Entonces, a pesar de que sabía que la reina no estaba de acuerdo con la esclavitud, forzó a la población nativa a trabajar y buscar oro, y eso hizo que la población nativa lo odiara. Antes de regresar a España, Colón dejó a sus hermanos Bartolomé y Diego para gobernar el asentamiento en la Española, y navegó brevemente por las islas más grandes del Caribe, convenciéndose de haber descubierto las islas exteriores de China. El tercer viaje, Colón llegó al continente, explorando el río Orinoco en la Venezuela actual. Desafortunadamente, las condiciones en el asentamiento de la Española se habían deteriorado y los colonos afirmaron que habían sido engañados por las afirmaciones de riquezas de Colón y quejándose de la mala administración de sus hermanos. El 23 de agosto de 1500, la corona española envió un funcionario real para arrestar a Colón por crueldad con los nativos y lo despojaron de su autoridad. Regresó a España encadenado para enfrentarse a la Corte Real. Después, los cargos fueron retirados, pero Colón perdió sus títulos como gobernador de las Indias y durante un tiempo, gran parte de las riquezas obtenidas durante sus viajes no volvió a ser gobernador, pero finalmente se le permitió conducir su último viaje. El cuarto y último viaje. Convenció al rey Fernando de que un viaje más traería las abundantes riquezas prometidas. Colón emprendió lo que sería su último viaje. Ocurrió el 9 de mayo de 1502, en una gran expedición con el propósito de encontrar un paso marítimo por el oeste hacia Asia. En el viaje, descubrió las costas caribeñas de los actuales países de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Pero una tormenta destruyó uno de sus barcos que dejó parados en la isla de Cuba. Durante ese tiempo, los isleños locales, cansados de los malos tratos de los españoles y su obsesión por el oro, se negaron a darles comida. Colón los castigó, haciéndoles creer que les quitaría la luna sabiendo que habría un eclipse el 29 de febrero de 1504. Los isleños se asustaron y restablecieron el comercio con los españoles. Finalmente, llegó un grupo de rescate y Colón y sus hombres fueron llevados de regreso a España en noviembre de 1504. ¡Chivetes! Entonces, a Colón se le atribuye la apertura de las Américas a la colonización europea, así como a la destrucción de los pueblos originarios de las islas que exploró. En última instancia, no pudo encontrar lo que se propuso, una nueva ruta a Asia y las riquezas que prometió. En lo que se conoce como el intercambio colombino, las expediciones de Colón pusieron en marcha las transferencias generalizadas de personas, plantas, animales, enfermedades y culturas que afectaron en gran medida a casi todas las sociedades del planeta. Finalmente, cansado, enfermo, Colón murió el 20 de mayo de 1506 de insuficiencia cardíaca y artritis en Valladolid, España, a la edad de 54 años. ¡Chivetes! Del error de Colón surgió la palabra indio, término ampliamente utilizado para distinguir a los nativos de las Indias Occidentales. De ese error, actualmente a los nativos de América se les dice indios. Y por último, les cuento que el continente americano lleva el nombre de América, gracias a un comerciante y cosmógrafo florentino, naturalizado castellano en 1505, quien participa en dos de los viajes colonizadores y se da cuenta de que lo que Colón encontró no era una simple isla, sino un nuevo continente. Aquí termina la historia. La mayor parte de los países de Hispanoamérica, España y Estados Unidos, entre otros, celebran el 12 de octubre, Día de la Raza, como fecha de conmemoración del descubrimiento de América. Una nueva identidad cultural, producto del encuentro y fusión entre los pueblos indígenas de América y los colonizadores españoles. Además de la valorización del patrimonio cultural hispanoamericano. ¡Feliz Día de la Raza!